Por una bruja estoy perdiendo a mi familia, es el tema de esta tarde. Y le comentaba yo que Lidia asegura que por culpa de Rosarita, su nieta estuvo muy grave y que su hijo ya no le habla. Y que por eso está dispuesta a lo que haga falta con tal de que se salga de su casa. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! Comenzamos. Le renté mi casa a una vieja que resulta que es adoradora de la Santa Muerte. Y a mí no me parece que haga sus cochinadas y sus rituales en mi propiedad. Yo aquí tenía un altar para mi Santa Muerte y por culpa de Lidia lo tuve que quitar. A mi suegra le pasa todo esto por egoísta, ambiciosa y mala persona. Bienvenida, Lidia. Gracias por estar aquí. Te presento a Valeria Ortiz, nuestra abogada, y a Fraga Hostos, que es nuestra psicóloga. A ver, tú eres casera de Rosarita. Así es. Y tú le firmaste un contrato por seis meses de renta. Correcto. Y lleva cuatro meses viviendo ahí. Le faltan dos. Así es. ¿Por qué quieres que se vaya antes de tiempo? Porque es bruja. ¿Te consta? Sí. Ahora, ¿el hecho de que sea bruja impide que Rosarita, en caso de que lo llegue a hacer, impide que Rosarita pueda vivir ahí, Valeria? Cada contrato de arrendamiento puedes diferenciar. Básicamente todos tienen la misma estructura, pero si pusieron una cláusula en específico, donde la señora que se dedica a esta, como lo menciona usted, a la brujería, mete a gente ahí, cobra un servicio, estamos diciendo que está utilizando el uso habitacional para laboral. Si hay una cláusula en ese contrato que dice que exclusivamente va a ser habitacional, sí podría ser el caso. Si no la pusieron, entonces no tendría elementos para decirle al juez, quiero que se vaya. Y tendría que esperarse a que se vence el contrato por seis meses para que entonces dé por terminado dicho contrato, ¿cierto? ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Ella trae esa cláusula o has visto que Rosarita mete gente y que atiende ahí o que gane dinero producto de las actividades que realiza? Sí, sí me consta, ella es adoradora de la santa muerte. No, pero una cosa es que sea adoradora, digo, y otra cosa es que ella cobre. Por eso, Rocío, por eso. Te estoy diciendo que sí me consta y me consta que cobra y me consta que recibe a varia gente. Ok. Ajá, hace velaciones, hace usumeos y está maltratando mi propiedad. Ajá. Ok, entonces, ¿sí tendría derecho a pedirle que se retire? Sí, porque está poniendo en peligro el inmueble. Por ejemplo, si utilizan fuego y terminan un incendio, ahí claramente los contratos dicen que no deben de poner sustancias químicos que pongan en peligro el inmueble. Ok, nos compartiste una foto. Yo no sé qué tanto derecho pueda tener Lidia, aunque sea su propiedad, a poder entrar a la propiedad una vez que ya la rentó. Tengo entendido que no, pero pues no sé si cambiaron las cosas, Valeria. No, 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 el arrendador, el dueño del inmueble con un contrato nunca va a poder entrar sin la autorización de un juez de arrendamiento. No lo puede hacer. Era lo que yo sabía. O sea, es que sí hay, yo creo que legalmente tenemos que estar como bien conscientes y claros de lo que debemos hacer como arrendadores también. Ok, mira, entré porque quería que me atendieran. O sea, iba a entrar así como con una mentirita, para que me constara más, ¿sí?, de lo que hacía. Ah, ok. ¿Y te atendió? No me atendió, me agredieron ella y su hijo y me sacaron. Pero... Y además no me quiso atender. Ajá. Antes ya le había reclamado, que no querías que hiciera ese tipo de cosas. Sí, yo ya había ido porque los vecinos, mis propios vecinos de alrededor de esa casa que rentó, me habían ido a decir que ella hacía cosas raras y que gritaba en la noche y que gritaba cosas así, veían el humo, este, rompen como que botellas, no sé. Entonces, debido a eso yo acudo con Rosarita para ver si es cierto. Y sí, sí me metí, pero yo le iba a decir que también quisiera que me atendiera. Era una mentirita piadosa. Ok. Pero me corrió. ¿Tú tomaste fotos? Sí. Y... O video, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, Chimino? ¿Video? A ver, córrelo, por favor. Vamos a verlo. Mira, a ver, ¿qué es eso? Pues un altar. Ahí, ¿qué? Ve. Ajá. Es un altar, ¿no? Y ofrendas, ¿cierto? Pero de adoración. Ajá. Pero, pero a ver. Tú, o sea, es que... Somos libres de adorar a quien queramos, ¿no? Libres de culto. Sí, es que, como lo expresa la señora, no por lo que adoren ni en esta situación puede ser suficiente para que el juez civil diga que sí se salga. Sí pone en riesgo las prácticas que ella hace a su inmueble, la estructura, sí, pero no porque adore a la Santa Muerte tiene que salirse. Ahora, el hecho de que a ti te moleste que Rosarita tenga este tipo de creencias, pues yo creo que legalmente no puedes hacer nada ahí. Ahora, como casera, ¿qué tal la idea que se me ocurrió a mí? Si rentaste por seis meses, ¿por qué no mejor desde el momento en que te diste cuenta de que Rosarita tiene ciertos, hace ciertos cultos o, este, adora a X de edad, ¿por qué no le dijiste, Rosarita, te recuerdo que nuestro contrato es por seis meses, no te lo voy a renovar y te faltan tres o cuatro o dos? Porque sé que lo que hiciste es que te negaste a aceptar la renta desde hace dos meses. Así es. ¿Pero para qué te niegas? ¿Quién pierde? Pues prefiero perder a que me pase algo. ¿Pero por qué te tendría que pasar algo? Porque la señora me amenazó, la bruja me amenazó. A ver, vamos a poner las cosas como son, Lidia. Tú eres la casera. Tú recibes un dinero por la renta que te da Rosarita, ¿correcto? Ok. Tú tienes que recibir la renta. ¿En qué momento te va a hacer algo a través del pago que te va a dar de la renta? ¿En eso quedaron? Porque haz de cuenta que la misma gente que acude ahí a alguien, no voy a decir quién por su seguridad, dice que ella sí se maneja como de conjuros o que te avienta papelitos o pone cositas en el dinero y a la hora que te lo da y tú lo tocas que te pasa algo. Pues que te lo deposite. Ay, sí, pero no pensé. Porque yo siempre voy por la renta. Pues ahorita ya tienes la solución porque tienes dos meses sin percibir la renta, te faltan dos para que se termine el contrato y yo supongo que ya le dijiste a Rosarita que ya no le vas a seguir rentando. Sí, ya se lo dije. ¿Y qué te dijo? Que no se iba a salir y que le hiciera como quisiera y que me iba a dar en donde más me volviera. Así me dijo. ¿Qué fue cuando tú eligas todo esto de tu nieta? Ajá. ¿Y a quién se le ocurre llevar a la nieta ahí? ¿Cómo se le ocurre? O ir a echar pleito con la nieta. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué tiene de malo que yo lleve a mi nieta? O sea, yo de entrada. Porque si es tu nieta, ¿para qué te vas a ir a pelear con una persona en presencia de tu nieta? A ver, Rosario. ¿Qué ejemplo es ese? No me fui a pelear, haz de cuenta. Llevo a mi nieta a una plaza X y le dije, por ahí pasamos por la renta. O sea, ¿dónde está lo malo? Yo iba de paseo con mi nietecita. Entonces, vamos por la renta. Esta señora se me pone josca, yo me le pongo más y es cuando la señora me amenaza. Pero antes yo ya le había dicho que ya no la quería ir. A ver, Lidia, ya menos te entendí. ¿Y por ahí pasamos por la renta y no la estás recibiendo? ¿Cómo vas a...? Voy a pasar por la renta, nada más voy a pasar... Porque fue la primera vez, Rocío, que ya no la quise recibir. O sea, esa fue la primera vez. Ah. Después de ahí se suscitó toda esta situación. Y que se te enfermó la nieta. Entonces ahorita ya son dos. Ajá. Y todo ese tipo de rollos. Ajá, así. Ok. Ahora, dice Rosarita que no se quiere salir, pero el contrato se le vence en dos meses. Ahí, ¿qué se puede hacer antes de que conteste Valeria? Yo quiero hacer pasar a Rosarita, que pues tendrá que escuchar lo que dice nuestra abogada para saber si se va a salir, no se va a salir, o si se espera esos dos meses, o qué va a suceder. Adelante. Estaba jode y jode que no quería que tuviera aquí a mi niña. Yo aquí tenía un acta a mi santa muerte y por culpa de Lidia lo tuve que quitar. Lidia, esta casa la estoy rentando y en este momento no te pertenece. Bienvenida, Rosarita. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío. ¿Enojada? Estoy muy molesta, Rocío. ¿Pero por qué? Pues porque no es justo que esta señora todo el tiempo me está molestando. Es la persona que me renta la casa. Yo me fijé en su casa precisamente por mis hijos, por la necesidad que hay, que está cerca de su trabajo. Pero la señora pues no respeta mi privacidad. El tiempo que he estado, pues tengo la puerta abierta y la señora pues se ha tomado la atribución de entrar a mi casa. ¿Y por qué tiene la puerta abierta? Pues porque me pongo a hacer el aseo. ¿Por qué hace brujería? ¿Estás loca? No, por ti digo, a lo mejor te consta. ¿Qué te consta? Yo ya te sí me consta. ¿Te consta? ¿Qué te consta? ¿Qué te consta? ¿Qué te consta? No, no, no. Porque aunque sea la dueña de la casa no te da derecho a que invadir mi privacidad. ¿Estás mal? Eso es verdad y ya se lo dijo Valeria. Sin embargo, bueno, vimos un altar. ¿Correcto? Tú eres adoradora de la Santa Muerte. Ahí está tu altar. ¿Qué crees, Rocío? Que esta señora te digo que es una metiche porque en ningún momento le di permiso de que hiciera eso. Ella tomó el video. Claro. Sí. ¿Pero con permiso de quién? De Dios. Ahora resulta que de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le harán para hablar? Pues si ella habla con la Santa Muerte que yo no hable con Dios. ¿No crees, Rocío? Si ella habla con la Santa Muerte ¿por qué yo no voy a hablar con Dios? No, pero pues tú no... Ella no se está metiendo con tus creencias. Tú sí. No, o sea, a ver, ¿por qué no me entiendes? No es que me meta con sus creencias. No, sí te entiendo. Es que está perjudicando mi lote, mi mueble. Aquí el punto es que tú tienes un contrato por seis meses. Así es, Rocío. Y se te vence en dos meses. Sí. Tú estás ya lista para salir en dos meses. Así es. ¿Sí te vas a salir de ahí? Sí, cumplí mi palabra. Y entonces yo no entiendo dónde está la bronca. A ver, si Rosarita dice que se va en dos meses, yo imagino también, o sea, ¿a quién va a poder vivir con este tipo de rollos de que se te metan a la casa, que es incorrecto, acosada por tu propio arrendador, pues tampoco. O sea, se ha de sentir muy incómoda y tú dices que no se quiere ir. Ahora, Rocío, que la pones como víctima. O sea, si tú fueras la que le rentaras y Rosarita te hiciera eso en tu inmueble, ¿tú ibas a estar de acuerdo? Mira, primero, no me meto. Segundo, respeto el contrato, hablo con ella y le digo, te voy a pedir con todo respeto que por favor no enciendas ni pongas en riesgo el inmueble, ni siquiera la seguridad de todos, incluyéndome, incluyéndote. Y te voy a pedir de favor que tomes en cuenta que tu contrato se vence en dos meses. No te lo voy a poder renovar. Se acabó. Hablé con ella y me contestó, pues hazle como quieras porque yo no me voy a salir. ¿En qué momento has hablado con ella? Y acaba de decir que sí se va a salir, Lidia. Pero porque está aquí, pero a mí hayan... No ha hablado conmigo, Rocío. Al contrario, invade mi privacidad. A parte de bruja mentirosa. Bruja, bruja yo no soy, bruja tú, porque bien que sabes qué son las veladoras y por qué no seas oyendo quien te sigue. Y con qué permiso te atreviste a grabar mi altar. Dime algo, Rosarita, ¿por qué tienes este altar o para qué tienes este altar? ¿Te incomodas si no lo compartes? Claro que sí. ¿Sí te incomoda o no? No, no me incomoda. ¿Cuál es el propósito? Bueno, más que nada, Rocío, es que yo pues nada más admiro y estoy agradecida con la niña. Es mi niña, nada más. ¿Quién es la niña? Así como a la niña. Sí, le digo mi niña. ¿Te ha hecho favores? Sí, así es. Ajá. Como cualquier otra persona pues le tengo fe porque me ha hecho favores y así como hay gente que cree en la Virgen de Guadalupe, en algún santo, y pues todos tenemos derecho a poder. Pero la Virgen de Guadalupe es otra cosa. Tú, cállate, no te están preguntando a ti. Pero yo quiero, no es que dos es maleducada, nada que ver la Virgen de Guadalupe con la santa muerta, o sea. ¿Me preguntaron a ti? Pero yo te estoy diciendo a ti porque estás diciendo. tomar el video de mi casa, de mi altar? O sea, necesito permiso. Toda la gente que entra toma fotos, toma videos, grita y la tiras y le echas cosas. Yo creo, Rocío, que como cualquier persona, yo estoy en mi departamento y tengo todo el derecho del mundo a meter a quien se me plazca la gana. ¿Y por qué? Cobras, cobras a las personas que entran. Sí, cobras, no seas mentira. ¿Tú eres la cajera? Sí, casi, casi porque me dijeron y cobras 200 pesos por persona. ¿Cómo sabes? Porque la gente de afuera está formada, Rocío. Ajá. Ve ahorita y la están esperando. Y eso que según dice que no vive ahí, Rocío. A ver, yo te... Vivo cerca. Ok, una cosa es que se metan por la fe y a lo mejor yo qué sé, no tengo por qué dudar de lo que ella me está diciendo, pero si Rosarita está diciendo va gente, pero no les cobro, pues yo qué sé si le van a prender una veladora. ¿Por qué de mí si dudas? Yo no dudo de ti. ¿Qué dijo? Porque tú eres una metiche. No soy metiche, yo sea... A ver, les voy a caer de las dos. Yo no dudo de ninguna de las dos, pero las dos tienen diferentes derechos, Lidia. Tú tienes derecho a que te cumplan un contrato porque eres la casera, tienes derecho a que te paguen la renta puntualmente aunque no la quieras aceptar, digo, ¿a quién se le ocurre que porque ese dinero que me va a dar está salado? Pues depósítamelo. Ahí no se salan. tan poco quiero. Aparte que, ¿hay dinero salado? lana es lana. ¿No? Ahí les paso luego mi número de tarjeta. Pues sí que te la depositen y se acabó si no la quieres recibir de la mano de nadie. Ahora, ella está diciendo claramente que no se está negando a salirse en dos meses. Yo hasta iba a regresar con Valeria. Estoy diciendo que me dijo que no se iba a salir y que le hiciera como quisiera. Bueno, lo que pasa es que todavía no se cumple el contrato pero me faltan dos meses te debo dos meses de los cuales me has dejado con la mano estirada porque según tú es dinero mal habido y que te salas. Tampoco quieres que te deposite entonces dime qué quieres. De depósito no me había dicho y a mí también estúpidamente no se me había ocurrido. Disculpa, no se me había ocurrido porque estoy cerrada ok, que me deposite pero que se largue de mi casa. Dentro de dos meses. Rocío, pero si está perjudicando mi inmueble ¿qué le hago? A eso vine a que me ayudara. Lidia, y sí te voy a ayudar pero suena a terquedad lo tuyo Lidia. O sea, sí, sí te voy a ayudar. ¿Te dio depósito? ¿Te dio depósito? Ok. Los daños que puede ocasionar Rosarita al inmueble se pueden pagar con el depósito. Justo eso les iba a decir. Hay muchos dueños de los inmuebles arrendadores que luego ya no quieren recibir el dinero para ejercitar una acción en contra de ellos diciendo no me lo depositaron. Para eso existe que consignemos un billete de depósito y se lo notificamos. Señora, yo ya le estoy depositando, ella es la que no quiere recibir. Y así tú te proteges del cumplimiento de la obligación del pago de la renta. Y esta parte que tú mencionas, yo sí también la siento como una terquedad. Y sí, justo, si hay algún desperfecto del depósito que le dieron, no te voy a regresar ningún depósito porque tengo que arreglar la mancha de abajo o todo lo que hiciste. Y si hay todavía un exceso, hay que tener facturas para decirle, señora, pues a mí la reparación me costó 3,500 y nada más había 2,000, me debe 1,500 y lo tiene que pagar. Claro. O sea, ¿tú crees que con lo que ella deja de depósito me va a alcanzar para todos los desperfectos que ya hizo adentro del inmueble? Pues no sé cuánto dejó de depósito. ¿Cuánto dejó de...? 2,500. Así es, Rocío. ¿Tú vas a dejar todo en perfecto estado? Claro que sí, estoy dispuesta. Pero nada más le digo, Rocío, que me aguante dos meses más para que cumplamos el contrato. No, pues el contrato. Porque ella no tiene ningún derecho, Rocío, a estar invadiendo mi privacidad. No mucho, mira, afuera de la casa había una muerte. Altar. Un altar. Ajá. Adentro hay otro. No se te cueste trabajo. Ajá. Y entonces, por donde quiera lumbrecita, ¿no? Ajá. Entonces, ya deja... Bueno, afuera, a ver, si hay un altar en la calle, vía pública, está invadiendo el paso o está obstruyendo, obstaculizando algo, o sea, o está en medio o afuera de la casa de la señora, ¿es incorrecto, es ilegal? Sí, 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 sí. Ahí sí. Estar, por ejemplo, en una jardinera dentro del inmueble, por supuesto que no corresponde, nada más de la puerta adentro del inmueble, puede poner lo que quiera, pero afuera no le pertenece, no. Rocío, tuve que quitar el altar, tenía yo uno en la calle, efectivamente, pero lo tuve que quitar. ya no está. Porque la señora estaba, jode, jode, que quitara mi altar. Pero es que hiciste bien, porque eso sí no es correcto. Y a dónde entró, pues es adentro de mi casa. Por eso tú me hubieras dicho, rentame tu casa para convertirle en un templo, en un santuario. Y por qué no me importa quién es mi propiedad. Pero no tienes el derecho de estarme invadiendo cada rato. Pero es que no lo vas a usar en primera, es para que vivas, no para que hagas negocio. Sí, sí, soy mediche, porque cuido mis cosas. Todas las veladoras y el agua y las flores, la gente que adora o que admira o que le agradece a la Santa Muerte, es un agradecimiento simplemente, así como a la Virgen de Guadalajara, así como a los demás santos. Eso no me importa ni mi interés, pero en mi casa no te quiero en mi casa y te vas a ir. ¿Es justo, Rocío? Porque yo digo que te vas a ir. Dime, ¿en qué ley condominal, licenciada, existe, dígame si estoy ignorando, que la casera tiene derecho a correr a la persona antes de terminar su contacto? No, si no tiene una justificación legal dentro del Código Civil donde se establece, si la señora en vez de utilizar el inmueble habitacionalmente lo utiliza para cuestiones de orden laboral, eso sí sería una causa de rescisión de terminar. Y usted, señora, si ya quiere que se vaya, yo le voy a aconsejar que tiene que, por escrito, avisarle de la rescisión del contrato, porque si no lo hace así, no sé cómo la estipuló en su contrato, puede ser dos meses antes o puede que no la haya estipulado, pero la ley dice 30 días antes. Si no lo hace, ella se puede quedar permanentemente. Ok, lo que vamos a hacer de seguida es, voy a recolectar firma de los vecinos que están alrededor de la señora Bruja, porque ellos mismos me lo están pidiendo. ¿Ya viste, Rocío, cómo me falta el respeto? Lidia, es que no quieres escuchar. Mira, es tan simple. ¿Te consta? Escucha, en el contrato dicen, o sea, si quieres renovar el contrato, tienes que decirle a la casera que quiere renovar el contrato. Si no, ambas partes, tanto la casera como el inquilino, tienen que avisar 30 días antes. ¿Dice eso el contrato? Sí, dice. ¿Cuánto tiempo dice ahí? 30 días. 30 días. Bueno, entonces, tienes que notificar por escrito a Rosarita que ya no le quieres rentar después de que cumpla los seis meses. O sea, ya en seis meses se tiene que salir. Es decir, en dos meses más. Pero, no te desesperes, mujer. No estoy en tu contra. Es que ya quiero que se largue. Pues, al parecer, sí, Rocío. No esto, válgame, Dios. ¿Y por qué quieres que me largue? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué eres bruja? No te he hecho nada. Por favor, por favor, Lidia, no te puedo dar la razón puesto que no la tienes. O sea, yo tengo que apegarme a derecho, a la ley. O sea, me espero que deshaga mi casa. Que no te la va a deshacer, mujer. ¿Cómo crees que te la va a deshacer? Que vaya a ser de harta luna. a ver, si te la deshace, te la va a tener que pagar. ¿Tú crees que te la va a deshacer? Ay, ¿qué no la ves? ¿Tú crees que le va a alcanzar? O sea, ¿cómo crees? Caras, vemos, corazones, no sabemos. ¿Ya te viste tú? No sabemos si tiene para acá. No, no voy a ser mequiche porque te vas a alargar de mi casa. ni secretaria. Te repito, lo más inteligente que puedes hacer y que podemos hacer cualquier persona en tu situación, en tus circunstancias, es nada más aprender la lección, quedarnos tranquilos, seguir cobrando la renta porque de eso vives y respetar el contrato que está a punto. O sea, ni siquiera yo creo que te vas a dar cuenta cuando ya está el plazo vencido. Te vas a cansar en estar peleando, en ir ante las autoridades, en recabar las firmas. No, no quiero, no quiero, quiero que se larguen. Entonces, berrinche. No, no es berrinche. La verdad. Yo no sabía que para rentar tiene que ir. Estoy mal. Ya te dijo que esto parece berrinche. Pero no las tiene que recabar, usted tiene un contrato. No me toques. Lo malo es que si usted la saca por la mala antes del término, se llama desalojo y se va a meter en una situación penal donde ella lo puede acusar de desalojo. Aunque sea su propiedad, hay un contrato de por medio donde dice que se tienen que esperar los seis meses y a los seis meses no tienen por qué recabar ni una firma. No, pero ¿por qué? O sea, no la quiero, Rocio, por favor, ayúdamelo, te lo suplico. Yo también te suplico que entiendan. Porque grita y grita bien feo. Aparte de todo, grita feo. Gritará bonito, dices bueno. A ver, ¿tú gritas? ¿Tú gritas? ¿Tú gritas, mecha? ¿A dónde está tu conciencia? Claro que no, Rosa. ¿No? Claro que no, Rocio. ¿Y entonces de dónde sacas? Te lo prometito, sí que sí grita, te lo prometito, que sí grita. No prometas nada. Y luego, y luego, Rocio, mata animales y que la sangre y que... ¿qué? Es como, o sea, ¿matas animales? No, claro que no. Sí es cierto. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Que sí, que sí te lo prometo. A ver, ¿quién adora aquí del público a la Santa Muerte? ¿Quién? ¿Nadie? Ay, ahora resulta que hay nadie. Es que no, pues no lo sé. Hasta contra el público, ve cómo es de... No, 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 hay mucha gente que sí lo es, que sí es seguidora y hay mucha gente que no. Yo lo que desconozco porque tengo que confesarles que soy ignorante ahí, que yo no sé o desconozco que adorando a la Santa Muerte matan algún, sacrifican algún animalito, que eso sí se me hace. Dios mío, son seres, son almitas, no investigué. Ahora, resulta que por una bruja estoy perdiendo a mi familia y mi casa. A mí no me vas a faltar más algo. Válgame, Dios. A ver, ya no me estás diciendo... Estás perdiendo a tu familia ¿por qué? Porque ya, o sea, tú no te llevabas bien con tu nuera. A consecuencia de que le renté la casa a esta bruja. No. Ay, Lidia. A ver, Miriam quería vivir en esa casa, ¿cierto? En ese espacio. Y tú se lo negaste para rentárselo a Rosarita. Así es. Entonces, desde ahí ustedes se pelearon. ¿Y te negó ver a tu nieta? Me lo negó. Llevo 15 días que no la veo. Pues está muy mal tu nuera. Ahí sí está muy mal porque tu nieta tiene derechos y tú como abuela tienes derechos y ni tú ni ella ni nadie pueden pasar por encima de los derechos de ustedes dos. Ahí sí estás en toda la razón. Pero también te peleas con Miriam. Con todo el mundo te pelea, Rocío. Ya viste cómo insulta nada más, cómo ofende. Ustedes se deberían de hacer amigas. ¿Crees? No quiere la señora mi casa de bruja. ¿Por qué no? Nada que ver. Me cae bien gorda. Ella hizo nada que ver. O sea, nada que ver. Ninguna de las dos se soportan. No, le faltan dos meses, ¿no? Ya para que yo y me vaya. Para que se largue de la goma. Así quiero que se largue de mi casa, pero ya. Definitivamente se niega a poder conciliar para que simplemente se cumpla un contrato, reciba su renta y pues ya cuando llegue el plazo Rosarita pueda tomar sus cosas y rentar otro lugar. O sea, yo sería lo que haría, pero bueno, porque de otra forma ya lo dijo nuestro abogado, no podemos nosotros trasladar la ley ni nosotros, ni tú, ni nadie, ¿no? Entonces yo creo que sí se complicaría bastante el que por un simple capricho, vamos a así llamarle, pues se estuviera insistiendo en algo que es prácticamente improcedente. Ahora, ¿tú qué ves? Rocío, es que no es capricho, es miedo, es temor, es coraje. O sea, que me agreda a mí como quiera. No te pegues, por favor. perdón, o sea, que me agreda a mí como quiera, pero meterse con una niña, o sea, por culpa de ella ya no veo a mi nieta. ¿Cómo se metió con una niña? Porque me amenazó, me dijo, no me voy a salir y me voy a vengar con lo que más quieras y se le quedó viendo a mi nieta de 10 años. ¿Es verdad? Sí, sí lo dije, pero nada más fue para espantarte. Pero yo en ningún momento ni mato animales, como tú crees, ni tampoco mucho menos me voy a meter con una criatura, una nenita de 10 años. Tú eres el problema, el problema es contigo misma y con toda la gente que te rodea. Yo no tengo ningún problema, yo tengo una situación, nada más, yo estoy pidiendo dos meses más para terminar mi contrato. Prefiero perder, pero quiero que se largue. Pero que me respete. No te voy a respetar porque no te das a respetar. No me voy a largar. Rosarita, ¿tú amenazaste a la niña? No, en ningún momento la amenazé. ¿Y por qué se pelearon dos adultos enfrente de una niña? Es lo que ya no entiendo. ¿Para qué? Porque esta señora que dice que soy bruja porque la bruja es ella y me piché, ella fue la primera en estarme amenazando, en mentarme a la madre. Cada que me ve, me insulta. ¿Quién? Esta señora. No le minto a su madre. Entonces es que lo sostenga también. Nada más le digo que es bruja porque ya me consta. Fraga. Lo que observo, Rocío, es un rasgo de personalidad muy conflictiva de parte de Lidia. No estás abierta a escuchar soluciones, solamente es tu capricho, tu capricho. Y ahí habla también de una inmadurez emocional. ¿Cuántos años tienes, Lidia? 53. Muy poben. Tu edad cronológica, 53 años. Y tu edad mental, lo que percibo como psicóloga es una adolescente aferrada, hasta inclusive como más infantilizada tu imagen, en la cual siempre tiene que ser lo que tú quieres. Si tú eres arrendadora, también tenías que tener este tipo de conocimientos. ¿A quién la estabas rentando? ¿A qué se dedicaba? O sea, indagar lo que ya ahorita habíamos comentado, documentarte un poco más acerca de la personalidad de la persona que la vas a rentar. entiendo tu enojo, entiendo esta frustración que tienes, pero también debes estar más abierta a poder escuchar soluciones diferentes y que no solamente sea tu capricho y que no solamente sea, como tú dices, también entiendo el miedo que vaya a pasar algo a tu propiedad, es tu propiedad, pero también hay soluciones, como que siento que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. A ver, o sea, es que fue bien, bien complejo. Estás de cuenta que yo publico la casa y la señora de la nada aparece justamente y raramente con toda la documentación que yo pedí que normalmente alguien que acude a mí para que yo le rente el departamento, le falta el guito, la credencial X, hasta dinero. Y ella, o sea, de la nada, llegó con todo, documentación, barro y todo. Pero yo no veo nada, ningún conflicto o algo extraño. Habla de una persona responsable que quiere un predio y quiere rentar. Y aparte Rocío que me urgía, la verdad, adquirí una vivienda. Porque donde quiera la corren, de donde quiera la corren, por bruja. Claro que no. Ya investigué también, casi casi... ¿De dónde está la situación? ¿De dónde la sacas que la han corrido? De donde estaba antes. ¿Dónde vivía antes? ¿Dónde vivía antes? un señor que entró a su casa a que lo atendieran me dijo que venía, no recuerdo la dirección para no mentir más. Ajá. Este, que ella... ¿No mentir más? ¿O sea que me han mentido? No, para no mentir más respecto a verlos. A ver, para no mentir más respecto a esta situación. El señor me dijo que él venía desde donde la habían... desde allá, porque se había cambiado hasta acá, que porque allá los habían corrido. Porque ella tiene años atendiendo a ese señor. A ver, te voy a decir algo. ¿Qué señor tan incongruente? Porque si la persona que me está atendiendo allá tuvo broncas, como por qué la voy a ir a seguir si es una persona conflictiva y broncuda o no voy. Pues ha de ser ignorante igual que yo. ¿Cómo? Ha de ser ignorante igual que yo respecto a eso. No. Sí. ¿Tú crees? Yo digo que sí. ¿Tú crees que te dé la razón a fuerza? Mi antigua vivienda estuvo obligada a Xochimito para tu información. Te quiero ayudar. Pues se ve que no, Rocío. Sí, te quiero ayudar. Díjate, pero no, no estuve rinche. ¿Desde dónde viene desde Xochimito? ¿Cómo crees de polo a polo? ¿Y qué? Porque se anda escondiendo seguramente. No me estoy escondiendo de nadie. Está diciendo que sus hijos trabajan cerca de tu casa, de donde viven, de donde tú vives. Por eso se cambió. Ahora, a ver, a ver, a ver, señores. ¿Cuántos vienen de mi equipo de producción desde el otro lado de la ciudad? Ahí está. A ver, Claudia, ¿dónde estás, Claudia? ¿Dónde estás? Claudia, se hace tres horas desde donde vi. Ahí está. Tres horas, ¿no? Tres horas. Tres horas te haces. Ahí está. Y tienen que trabajar acá. Pero no se ve que sea bruja. ¿Ves, Rocío, cómo me ofende? ¿Tiene cara de bruja? ¿Tiene cara de bruja? No, ¿te ofende que te digan bruja? Es de Guadalupe. Pues no, al contrario, me da risa ya la señora. Vamos a conocer a Miriam Público. Ella es nuera de Lidia. Adelante. A mi suegra le pasa todo esto por egoísta, ambiciosa y mala persona. Yo aquí tengo que rentar casa porque no me quiso prestar la suya, pero aquí están las consecuencias. Y ahora mi niña está enferma por echarse esa bruja de enemiga. Bienvenida, Monique. ¿Cómo estás? Digo, Miriam, ¿cómo estás? Pues enojadísima y lo que le sigue, Rosita. ¿Por qué? Por esta vieja. Es tu suegra. Sí, pero es una vieja grosera. ¿Así se han llevado siempre? Pues sí, más o menos, pero hace cuatro meses que yo ya no sé nada de esta vieja. Oye, ¿y qué tiene que ver la niña en todo esto, Miriam? Porque la niña tiene derechos de visitar a su abuela y también Lidia tiene derecho de visitar a su nieta. Sí, Rosita. ¿Por qué estás quitándole? A ver, dime, ¿en qué cabeza cabe llevar a exponer a su nieta? ¿Cómo que exponer? Sí, a exponer a su nieta a un lugar donde vive una vieja bruja. No, 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 a ver, más respeto, por favor, el lugar donde vive Rosarita es casa de tu suegra, de Lidia, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Y nadie expuso, yo creo, fue, digamos, accidental y una imprudencia por parte de dos adultos que delante de una niña se empiezan a pelear y se empiezan a echar de alaracas. Es la verdad. Ahora, que haya estado presente la niña y que estaba visitando a la abuela y coincidió, es muy diferente a exponerla, ¿o no? No, te cuento. Una abuela está para cuidar a sus nietos, no para exponerla. ¿Pero la cuida o no? No, 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 no la cuida. Hasta mala agradecida. No, 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 no la cuida, no la cuida. No la cuida, te voy a explicar. ¿La niña quiere a su abuela? Sí, sí la quiere. Pues entonces, ¿por qué la cuida? Ni modo que la abuela mala, los niños ya, no se comen cualquier cosa. Mira, Rosy, los niños le huyen a las personas que no lo tratan bien. Porque ella está dementida es igual que esta. ¿Por qué? Porque esta está enojada porque no le quise prestar mi departamento. Sí, sí lo dijo. Que estoy pagando consecuencias por haberle enfrentado a esta bruja. Ah, está enojada por eso, o sea, quiere vivir en mi casa. Es la última vez que me ofende. Cállate. Es mi casa y quiere vivir. ¿Cómo se llama madera? Yo te pregunté, a ver, por favor, tantito, yo te pregunté si te ofende que te digan bruja y tú dijiste no. Entonces, ¿sí te ofende? Ay, que no me ofendan, no me ofendan. ¿Ya viste cómo es de grosero? No, ¿te ofende o no? No, claro que no, ya lo voy a ignorar. Entonces, A palabra en eso. Exactamente. O sea, yo pregunto porque si les ofende, yo sí tengo la obligación de pedirles que no sigan ofendiéndola o llamándola de esa forma. Ahora, agresiones, pues tampoco se valen, ¿verdad? La señora, vamos a suponer que se dedicara a lo que usted ustedes creen que se dedica o que se limpia, lo que sea. Pues es su oficio, punto. Yo con eso no me meto, como no me meto con el oficio de nadie, honestamente. Pero yo no me estoy metiendo con su oficio, pero que no lo haga en mi casa, que se vaya a rentar un accesorio. Que ya te dijo que sí se va a salir en dos meses. Eso dice aquí, allá afuera me dice otra cosa. Yo no tengo por qué dudarlo. Ahora dice, mal corazón, quiere vivir en mi casa gratis, no me quieren pagar renta. No, 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 A consecuencia de eso no me deja ver a mi nieta. Es algo que le corresponde a su hijo. ¿Qué le corresponde a tu marido? Porque su esposo, mi suegro, cuando se murió, él mismo fue el que nos... No dejó testamento, Rocio. Esa es su palabra. No, no, o sea, pero me lo dejó a mí. Pero no dio su palabra. O sea, está a nombre de los dos se aprendió. Mío, mío, mío. Ah, ok. Pero ellos dicen, es que mi suegro dijo, ah, lo dijo de palabra, él pudo haber dicho mis cosas. No, si de lengua me como un plato. De lengua me como un plato. Y la casa es mía y la que manda soy yo. A ver, también Miriam, yo no soy fan ni estoy a favor de que las personas que trascienden tengan que dejarle algo a alguien. De verdad, vamos a poner de moda ya gastarnos todo, ¿no? Sí, la verdad. Reventarnos todo lo que trabajamos. O sea, ¿por qué tienes que estar con alguien por interés? O ¿por qué te va a caer alguien bien porque te va a decir, no, el día que yo me vaya, ustedes pueden venir a vivir aquí. No, si no te lo dejan en un papel. O sea, eso no es válido, Valeria. Sí, es correcto. De palabra, mucha gente y es la mala información que se tiene, creen que ya tienen derecho sobre ese inmueble y no. Si no, si la dueña de ese inmueble no testa a favor de su hijo, no les corresponde nada así ella un día que esté contenta diga que se los va a dar y el que ya falleció también. No, todo, en todo, siempre tiene que ser escrito para que tenga validez. claro. Y por eso está enojada. Pero Rocío es su hijo, Y aparte, ¿y qué? Y me había sufrida y trata bien mal a mi hijo. Nosotros tenemos que pagar renta. ¿Quién trata mal a tu hijo? Esta, esta. Ahora resulta, si yo con su hijo ya no vivo. ¿Cómo que no vives? Ya no, Rocío, por culpa de esta vieja. Sí, 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 ya. Nosotros estamos separados. ¿Ustedes están separados? Sí. ¿Y con quién vive con un amigo, supuestamente? ¿Tú sabías eso? Yo no lo sabía, pero sí me consta que lo trata muy mal. Y tú, y toda la vida se la pasa en el celular. Ay, señor, toda la vida. Ya otra vez el alemán. Dices tú que vive él con un amigo. Sí. ¿Y la niña? Vive conmigo. ¿Y qué le dijeron a la niña? Pues que su papá se tenía que ir. Te voy a contar lo que pasó, este Rocío. Lo que pasa es que yo le prestaba con confianza a mi hija, a mi esposo, porque yo ya tengo tiempo... ¿Le prestabas con confianza? Sí, yo ya tengo tiempo de separada con mi esposo. Entonces yo le prestaba a mi hija, a mi esposo, pero resulta que mi esposo se la prestaba a su madre. Pero si no es calceta, ni zapato. O sea, ¿cómo van a prestar a una niña? Y su madre, su madre fue la que le expuso a llevarla a la casa de esta señora. Me la regresó mala, empezó con dolores musculares, empezó con calentura, se enfermó, empezó con vómito y la tuve que llevar al médico. Resulta que tiene tifoidea y le sacaron estudios médicos. ¿Tiene todavía tifoidea? Sí, tiene tifoidea. Eso es bien peligroso. Entonces yo quiero que me diga esta señora el porqué de la enfermedad de mi hija, porque yo y mi familia hemos sido completamente sanos y nunca nos hemos enfermado. Entonces, ¿qué pasa? Nada más se la prestan a esta señora y ya regresa enferma. La tifoidea muchas veces se puede adquirir en personas o sí, en personas que son muy cuidadosas en su limpieza, en su asepsia, pero que de pronto el medio ambiente en el que se rodean puede estar contaminado. Eso es una realidad. La niña, ¿fue en este periodo de vacaciones? Sí, sí, sí. Cuando se la llevaba esta señora. A lo mejor jugó y se encontró con algo, ¿no? Que se metió las manitas a la boca o yo qué sé. de nada más que andaba con esta señora. O sea, qué casualidad, yo me la llevo un día y se enferma. ¿La dejas encargada a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá. Y tu mamá, no porque esté dudando de su limpieza ni mucho menos, pero en algún momento que la niña esté jugando no se dio cuenta, ¿tiene animalitos, por ejemplo? ¿Tu mamá? Dile la verdad. No, no, no. ¿O qué? Mira, el simple hecho de ir al parque, yo creo que ahí si está contaminado o andan algunas mascotas y hacen sus necesidades y por mucho que levantes pues pueden dejar ahí restos. No, Rocío, no, 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 porque mi hija es completamente sana. Qué casualidad que regresa de vacaciones y regresa enferma. O sea, la tuvo la señora. Pues, ¿por qué no puedes tomarlo como una...? No hay animales. ¿Por qué no puedes...? Tú cállate. Están entrevistando a tu muera. No tiene corazón, por eso le pasa lo que le pasa a mi hija. No, no, por eso le pasa lo que le pasa. Lidia se pelea con todos. ¿Por qué te peleas con todos, Lidia? Es metiche, sí. ¿Cómo te cae gorda? Hasta yo te estoy cayendo gorda, ya, hace rato me dijiste. ¿Me voy yo con mi tía si es amiga? No. No, 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 no. Por favor, por favor. No, ya, Miriam, ¿te puedes sentar en medio? Por favor. ¿Qué es eso, señoras? ¿Hasta acá? Ya, ya, ya. Venga. Ay, no me atóques. Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo se para? Pues, si se va a para, pues, que le entreguen. Mejor se para de me la pareja. Yo también me la voy a catear. Ay, ch***. Pues, yo de tejer las manos cruzadas o como. Pues, háganse amigas y las dos como quieran. Lidia, Lidia. Lidia. Es una vieja grosera. Ay, sin santas. Qué broca, ch***. Lidia, te pregunto. Es que se calle en el hocico. No, no, me voy a callar. Diles, Rocío, haz algo. ¿Qué cosa? Pues, diles que se calle. Pero no les voy a decir que el hocico, ¿cómo se te ocurre? Bueno, tú la empujaste. Estaba yo aquí parada. O sea, me grite, ella me puede gritar y yo sí le empujo. Entonces, a mí sí me dice, sí, a ella, ¿por qué no le dices que no me grite? ¿En quién puede caber la prudencia? ¿Por qué tiene que caber conmigo, Rocío? Yo soy la afectada. Estoy perdiendo a mi familia. ¿Tú crees que no has afectado a nadie? ¿Quieres vivir en la casa de Lidia? No, por usted ya no. Ya no, señora. Ay, ay, cuando quiera. Quédese con su casa. Por supuesto que me voy a quedar con mi casa. Y con su hijo también. Ay, no, mija. Te dije que no había devoluciones. Ay, no, pues qué lástima. Ahí se queda con su... Vamos a hacer pasar a Leo, el hijo de Lidia. Calla. Ah, no, a mi hijo no me lo vas a devolver porque yo te dije no se aceptan devoluciones. ¿Qué es eso, público? Adelante, por favor, con Leo. Por eso le pasa lo que le pasa. Y ahora pónganse a llorar. Ay, sí, por eso le pasa lo que le pasa. No se falten al respeto. Miriam, es la abuela de tu niet... de tu hija. Será la abuela de... Bienvenido, Leo. Oye, yo, perdón, no quiero ni siquiera ser metiche, pero ¿estás bien dónde estás? ¿Estás viviendo con un amigo, dice Miriam? La verdad, estoy mal, Rocío. Estoy mal. ¿En qué sentido estás mal? Mentalmente estoy destruido porque yo quiero a mi familia, Rocío. ¿A tu familia es tu mamá? A mi hija y a mi esposa. ¿Y tu mamá? Por la culpa de mi madre la perdí. Ya ves. ¿Por qué? Ahora resulta que no soy su familia. Es tu culpa. Pues es que... Yo le pregunto. No me toman en cuenta. No. Pero ¿qué tal para vivir en mi casa, Rocío? En lugar de que te pongas enojada. ¿Lloro, mami? ¿Lloro? No puedo llorar. ¿Por qué vas a llorar? Porque me ignora a mi hijo. Esta también. Ok, entonces, fíjate nada más. Si yo, Rocío, estoy peleada con fulana, con sotana, con perengano, mis hijos me están evadiendo, ¿quién tiene la culpa? Pues ella. Ella. Perdón, Fraga, pero entonces yo tengo que empezar a cuestionarme qué estoy haciendo yo para alejar a las personas de mi lado. Sí, que las personas ya no quieran estar contigo y que tú solita los estás alejando. Esta falta de autocontrol y autodominio me preocupa. De verdad, hay cosas que me dan risa de tu actitud, de una niña encaprichada y adolescente, pero me preocupa porque después a este nivel puede sobrepasar a la violencia. Ya la ibas a... Pues ibas a empujar a... Sí, no, la empujó. Ah, la empujó. Entonces eso es lo que me preocupa. O sea, si me hijas me quedo callada. No, pero ¿por qué acudir a la violencia? Seguramente en tu infancia hubo mucha violencia en tu sistema familiar. Entonces, ¿por qué no lo trabajas en lugar de estar replicando esos malos patrones con tu familia? En este caso está con tu nieta porque muchas veces tu nieta está contigo. Eso es lo que me preocupa, que no tengas esta conciencia de que no estás bien, en que necesitas ayuda. Yo te ofrezco mi apoyo, mi apoyo, mi acompañamiento. Porque de verdad necesitas regular tus emociones. Puedes causar mucho daño, puedes causar un daño hasta en verdad perjudicar, hasta pues un daño físico en un arranque de violencia que tengas, golpear a alguien, lo golpeas de una mala forma, imagínate, hasta puedes llegar a matar a alguien. acepto tu ayuda. Ay, excelente. ¿Sabes por qué, Lidia? Porque algunas personas no pueden reaccionar como deben de reaccionar. No podemos reaccionar con la víscera, porque entonces sí nos podemos meter en serios problemas. Normalmente, y corríjeme si no, por favor, Valeria y Fraga, las personas que cometen algún asesinato reaccionan desde acá, con la víscera, no controlan sus impulsos. Cuando ya caen en cuenta lo que hicieron, es cuando razonan y dicen, Dios mío, ¿qué hice? Es lo preocupante, porque puedes tener hasta un trastorno de la personalidad que ni tú sabes, por eso es importante avisarnos a nivel psicológico, porque ese trastorno lo podemos tratar, podemos ayudarte a dar estas herramientas para autocontrolarte. A veces, es un tema orgánico, Rocío, posiblemente hasta tienes que acudir a un psiquiatra y no tiene nada de malo, por supuesto, pero para eso, un psicólogo, primero tenemos que hacer un reporte psicológico, porque me preocupan mucho tus actitudes. Al principio dan risa, después ya no dan tanta risa en el momento que ya empujaste a tu vecina. O sea, tú me aconsejas que si me grita y me... ¿cómo se dice? Me reta. Agredes. No, me reta. Ok. ¿Qué hago? O sea, explícame o ayúdame o apóyame, ¿qué hago? Bajo la cabeza, o sea, ¿qué hago? No, no tienes que ser sumita. Mira, ven aquí, ¿me vas a pegar? ¿Cómo crees? Nunca le he pegado a nadie. Jamás, jamás en la vida le he pegado a nadie. Agrédeme. Agrédeme. ¿Con las manos o con la boca? Como quieras. Agrédeme. Ay, es que estás tan bonita que qué te puedo decir. no, no. O sea, ¿qué te digo? ¿Con una groserita me vas a aguantar? Sí. Vieja, ¿por qué te crees tanto? ¿Tú crees que me quiero tanto? Sí. ¿Por qué? Pues caminas muy así, y a nadie le hablas y así. ¿A poco? Sí. ¿Cuándo me has visto? Toda la vida te veo pasar. ¿En dónde? Y a nadie le veo aquí en el barrio. ¿Sí? Sí. No levanto la mirada. No, a nadie, ni saludas, a nadie te crees mucho. ¿Y con esa actitud crees que te estoy ofendiendo? Pues sí, porque me ignoras. Te ofrezco una disculpa, no fue mi intención. Lo que pasa es que yo normalmente estoy pensando en otras cosas y no me doy cuenta exactamente que te estoy agrediendo con mi actitud. ¿Me perdonas? Sí. Gracias. De nada. Gracias. Así de sencillo. Ahora, te voy a decir algo, Lidia. Gracias. No hace mucho tiempo paseé al supermercado y venía una señora con dos escoltas. La señora, que se veía que no tenía mucho que hacer, ¿verdad? Y la infelicidad en la cara, hizo su fila en... ya para pagar. Se detiene a leer una revista de estas de chismes y sus escoltas me ofrecen el paso. Y en el momento en que paso, la señora me dice, ¿qué te crees? ¿Por qué me brincaste? ¿Sabes qué hizo la señora? Me agarró del cabello, agarré mis cosas, mi bolsita, me salí, salió y me correteó. Y la detuvieron. Y estaban las cámaras y salió otra vez el personal y me dijeron, si usted quiere las cámaras para levantar una denuncia, ¿y sabes qué hice? Nada. Lo hubieras demandado para que se le bajaran los sumbros. aquí lo que te quiero decir y que suena como a fábula es que tú puedes ser yo. ¿Crees? Claro. ¿Por qué no? Porque no quiero. Ah, bueno, si no quieres ya es otra cosa. ¿Ya vieron quién es el problema? Si tú quieres reaccionar desde la víscera... ¿Quién es el problema? ¿Quién es la cara de sufrido? Nadie te soporta. ¿Tiene cara de sufrido? Él mismo lo dijo, me la estoy. Él mismo dijo, me la estoy. Me la estoy pasando mal. Extraño a mi familia, quiero a mi mujer, quiero a mi hija. ¿Cómo va a tener cara de felicidad si está sufriendo? Sí, le pide ayuda a Rocío cuando me dejó mi esposa esta media. Me corrió de su casa. ¿Cómo? Me corrió. O sea, ¿fuiste a pedirle ayuda a tu mamá? Sí, le fui a pedir ayuda a Rocío. ¿Y tú se la negaste? ¿Sí? ¿Por qué? Toda la vida tiene situaciones y va conmigo. Yo le dije, ayúdame a mi mamá. ¿Eres su mamá? ¿Por qué no van a pedir ayuda a la familia? No, 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 pero toda la vida yo, 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 yo. ¿Eres su mamá? ¿Y a mí quién me da? Siempre me has hecho a ti. Ya es un hombre. Busca en tu novio. Ay, no, mi hija, para qué, para que me salga así como este hombre. No, a ver. ¿Y usted la mamá? Las mamás somos para eso, para abrazar, para apachar, para consentir. ¿Hasta los cuantos años, hasta los 40, 50? ¿Te digo algo? ¿Lo voy a seguir ayudando? ¿Te digo algo? No me lo digas porque creo que lo digas. No digas eso. ¿Qué? No digas eso, en serio. ¿Qué estás adivinando? Que mantienes a tu hijo de 40, 50. Ni lo mande Dios. Mis hijos, yo no los mantengo. Bendito. Ellos son autosuficientes. Exacto. Pero si mis hijos, mis hijos claro que me visitan y llegan a mi casa y se quedan conmigo. Está bien. ¿Y? Pero que vayan de visita a lo propio. No, pero si en algún momento tuvieran que quedarse conmigo a vivir un rato, claro que son bienvenidos. Pero cada rato se separan de ella y cada rato conmigo. Eso sí está mal y ahí sí tenemos que poner un remedio en la solución. para que me digan la razón en algo. Porque además, ustedes dos, no sé si quieren regresar o no quieren regresar, pero tienen una hija en común que tiene 10 años. Tú no quieres regresar. Él no se corta el cordón umbilical de su mamá. Pues yo veo que lo tiene bien cortado. Más bien, quien no te tiene nada conectado al cordón umbilical es Lidia con su hijo. Entonces yo veo que sí, tanto tu marido como Lidia están distanciados. Yo no veo que haya cordón umbilical ahí. Pero ahorita, al rato vuelven a otra vez lo mismo. ¿Puedo hacer una pregunta? Eres tan caprichosa como Lidia y yo te pregunté, Lidia, si acaso sabías por qué está tan molesto tu hijo contigo. Sí. ¿Sí sabes? Sí. ¿Por qué? Porque no le presto mi casa para vivir. ¿Sí? ¿Es por eso? No, no es cierto. ¿Por qué estás molesto? Lo que pasa que siempre ha sido así mi mamá. Siempre me ha tratado indiferente. A mi otro hermano no trabaja y ya está más grande que yo y lo tiene viviendo ahí en su casa. ¿Cuántos años tiene? Pues los que tenga, Rosia, pues soy su mamá y lo tengo que ayudar. No que no. Pero es soltero, no es casado. No importa. No, él ya es casado y ya es harina de otro costal. ¿Cuántos años tiene tu hijo que vive contigo? Los que tenga, Rocío. No, no, no. Es mi hijo. Dime, dime. ¿Dónde te voy a decir? ¿No quieres decirme? No. ¿Por qué? Yo te lo digo. A ver, dímelo. 33. Ajá. ¿Está joven todavía? ¿Sí o no? Sí, pero está joven todavía. Yo hice todo, nada más les pregunto para constatar. Pero tú dime, pero es soltero. ¿Y qué? Es muy buen hijo. Borracho también. ¿Y Leo no es buen hijo? Siempre ha sido muy despegado. Él era muy de su papá. Ajá. Defendía a su papá. Ajá. Todo con su papá. Porque me quería, mamá. Porque me quería. ¿Tú crees que tu mamá no te quiere? No, no me quiere, Rocío. Ajá. No me quiere. Con la mujer que tiene, menos. O sea, que no lo quieres. Es mi cariño. Y me da cariño. A tu nieta si la quieres. A la amo, la amo, la amo. No te entiendo. Sí, sobre todo por eso le hizo lo que le hice. No te entiendo. Yo no le hice nada que la llevaba tarde de danza. No la quiere. Sí. ¿Por qué no la quiere? Sí, claro que sí le hizo algo. Hay una situación. No por algo está enferma. Yo ya llevo muchos días ya separado con esta Miriam. Ajá. Pero... ¿La amas? Yo la amo mucho. Y yo quiero que me perdonen. Porque yo estoy dispuesto a alejarme, si es posible, de mi mamá. Ajá. Porque yo sé que me está haciendo daño, Rocío. Ahora. Desde hace mucho tiempo me está haciendo daño. Siempre crecí solo. Niño abandonado, abandonado. Niño rechazado. Y se queja de mí. Que lo cuido a mí. Siempre yo quería que me abrazara a mi mamá y nunca me abrazó. Ay, Dios. Siempre su mala cara, su mala forma. Me aventaba, me rechazaba. Eso es una tiración. Yo no sé totalmente mentira. Yo no sé qué viene a hacerse la víctima aquí. No sé. Yo no me estoy haciendo daño. No estoy haciendo la víctima, ¿eh? Si realmente la bruja es ella. Ahora. ¿Cómo que la bruja es ella? Sí, yo, yo. Fíjate cómo me falta el respeto. Por eso luego le digo. No, que no es falta el respeto que te diga en bruja. No, pero es mi hijo. Es que era pelón. Es que te diga el don. A ver, por favor. Leo, ¿en qué te basas para decir que tu mamá es bruja? Ok, yo te voy a decir. Yo le di la confianza a ella para que se llevara mi hija a unas clases de baile. Porque donde vive mi mamá ahí hay unas clases de baile gratis. Ok. La nena entonces regresa con tu mujer enferma. Ajá. Y ustedes se disgustan. ¿Por? ¿Y tú lo corres por? Por lo mismo. Ajá. Porque le prestó la niña a su mamá y tenía prohibido préstársela a su mamá. Por lo mismo de que yo me enteré de que su mamá iba y cobraba la renta con la señora de esta bruja. ¿Por qué me vuelves a ofender otra vez? Que no le gusta que la llamen así, Miriam. Se llama Rosarita. Ok, con la señora Rosarita. Ajá. Aunque le cueste trabajo. Tenía prohibido llevar a la niña con su mamá porque yo ya me había enterado que su mamá la había llevado a cobrar la renta con la señora Rosarita. ¿Y cómo se enteró? No sé, a lo mejor la niña le dijo. Sí, sí, sí. La niña te dijo. Precisamente la niña me lo confesa. ¿Qué te dijo? Que su abuelita la había llevado a cobrar un dinero a la casa de una señora que vivía en su casa donde rentaba ella. Y fue por eso de que después descubrí que mi hija le empezó a dar calentura y todas las cosas que ella te contaba. Y lo relacionaste. Y lo relacioné con eso. Yo lo relacioné con eso porque de otra manera pues no veo por dónde o no le veo el caso de por qué se haya enfermado mi hija. Ahora, ¿tú por qué dices que tu mamá es quien hace brujería? ¿En qué te basas para eso? Yo le voy a explicar el por qué. Cuando mi hija estaba enferma estaba en cama. Yo la tuvo unos momentos en cama. ¿Estaba o está? Está. Pero en ese momento estaba. O sea, yo la agarré y le dije hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me dijo llorando la niña es que mi mamá me lleva a unos... a mi abuelita me lleva a unos lugares en donde me asusta la gente. ¿Cómo? Ajá. ¿Días? ¿Cómo? La asustaban que llevaba con una gente que la asustaban. ¿Pero eran las clases de baile o a qué te... No, no, es que realmente no sé a dónde se la llevaba. A la casa de la señora. Y yo vengo, realmente yo vengo a aclarar. ¿A dónde te la llevabas, Alicia? ¿Dónde te la llevabas? Yo nada más la llevaba a clases de baile. No es cierto. ¿Dónde te la llevaba? A las clases de baile. No es cierto. Bueno, a ver, nosotros dimos con una persona que sabe a dónde te la llevabas. ¿Ves? Mentirosa. ¿No quieres decir o que lo diga ella? ¿Ves cómo miente? ¿Qué hay a ti? Miente, miente. ¿Te viste cómo se ahorita caíste? Lo que haces se paga. Adelante con Olivia, la hermana de Lidia. Por favor. Bienvenido, Olivia. Tienes una escalona ahí, por favor, si te quieres apoyar. Ahí vienes de metiche como siempre. Tú eres hermana de Lidia. Sí, soy su hermana. ¿Tú sabes a dónde se llevaba tu hermana a la nena, a la pequeñita de 10 años? Sí, sí sé dónde se la llevaba. ¿A dónde? Ella la llevaba con unas quebrujas. ¿Cómo? Sí, dice que hacían limpias y... ¿Curanderas? Curanderas y todo eso. Ajá. Un día me dijo, acompáñame, hermana, ¿no? Yo la acompañé, o sea, yo no sabía dónde la llevaba, pero llegamos a un lugar donde estaba, o sea, apestaba feo, o sea, horrible. Llegamos y... O sea, todo sucio. Es mentira, es mentira lo que está diciendo, es mentira. O sea, estaba odrido, o sea, apestaba feo. La limpiaron a la niña y la aventaron entre el agua cuerca que estaba ahí porque hasta las ratas, cucarachas y todo feo estaba ahí. Entonces, la niña, obvio que se enfermó, le dio tifoidea por el agua que se tomó. ¿Cómo que se tomó? Pues sí, porque a la hora de que la revolvía, le salpicó. Le salpicaba el agua. Muy exagerada eres. Algo feo, yo le dije a ella, estás haciendo mal. Es mentira. Escúchame, Le dijiste que estaban haciendo mal. Te dije que estabas haciendo mal, te lo dije. ¿Y tú como quién te crees para decirle que está bien o que está mal? ¿Ya viste que eres la bruja? También es una bruja. ¿Por qué ella se espanta de la señora que le dice bruja? Luego le echaban unas hierbas y el agua se la aventaban. Pero no le dieron a tomar nada. Le daban como tes y todo eso. ¿Se los tomaba? Que dice que para que la protegiera. Sí, pues sí. De la bruja. Ahí está el mal. Que dice que para que la protegiera de la bruja. Eso es lo que le puede estar haciendo mal. Fíjate el riesgo en el que puedes poner a un menor de edad. Yo no sé si esto debe ser ilegal. Sí, claro, completamente. Si se pudiera acreditar ante un juez que la abuela llevó sin el permiso de la madre a tomar, a ingerir algo sin la autorización sí se metería en graves problemas. Y ahí radica la falta de autocontrol que tienes, Lidia. Es impactante que una mujer que ahorita nos dijiste tu edad, ya madura, lleves a tu nieta a exponerse. Esas son tus cosas y si a ti te gusta es respetable. Pero a una niña exponerla a eso es donde te digo trabaja con tus emociones, con todo, es esta explosión que tienes y revolución caótica para que puedas tener una vida mejor. Veo tu cara y hasta de verdad percibo tristeza, amargura, enojo. Yo no sé si tratas así a tus seres queridos, a tu hijo. No me imagino igual cómo te tratas a ti misma. Sí lo trato así, pero es lo que tengo conmigo, se pone bien gallito. Y esta que le hace hartas cosas y que cada rato no se defiende. Tú vives defendiéndote de todos, piensas que todos están en contra de ti. Entonces de todos me tengo que dejar para parecer así como... No, no es de que a las rejes, simplemente es que... Cállate tú. Simplemente es que aprendas a regular esta cuestión emocional y las heridas que debes de tener muy profundas. No me imagino tu historial de vida de tanta agresividad y tanta violencia que debes de traer cargando. Lidia, mira, yo respeto las creencias de cada quien. No podemos obligarnos a compartir alguna deidad, alguna creencia, alguna alabanza hacia alguien que nos haya respondido de tal o cual forma en algún momento desesperado de nuestras vidas. Pero yo también creo que dentro de este respeto que debemos tener, lo más importante que debemos de respetar es la individualidad de las personas. Y fíjate hasta dónde puede llegar la... Pues sí, o sea, una especie de ignorancia mezclado con la sugestión que nos puede causar el hecho de que una persona que está adorando una deidad que para nosotros nos resulta grotesca ya puede ser agresiva para nosotros y si en algún momento de ira, de ira contenida actuando con la víscera, también Rosarita te amenazó y dijo te voy a dar donde más te duele. O sea, cuidado con esas palabras y te lo pido también a ti, Rosarita, porque fíjate cómo pueden impactar. Las palabras son decretos y la palabra tiene muchísimo poder y más poder tiene la forma en cómo la lanzamos. Ese es el impacto importante, cómo la lanzamos, cómo decretamos las cosas. ¿Cómo impactó lo que tú le dijiste? Que si ya teniéndote miedo, temor por la adoración o la devoción que tú tienes hacia la Santa Muerte, le dices esto a la señora y la señora sale corriendo con la niña porque la niña se asustó. Entonces, fíjate todo lo que se desencadenó y quién terminó pagando todos los platos rotos. La niña. La niña. Mi hija. Les pregunto, señores, son adultos, somos adultos, ¿se vale? No se vale. Empezamos con lo de tu renta y tú en dos meses sales del lugar. Es lo más conveniente. Yo creo que a nadie le conviene vivir en este tipo de situaciones y que la paz pues yo creo que es lo más importante para todos que impere nuestra vida, ¿no? Así es. Es un compromiso, Rosarita, que en dos meses te vas. Sí, Rosy. Aceptas el compromiso, Lidia. Pero que cumpla. Va a cumplir. Y si no cumple... ¿Tú vas a estar al pendiente de que cumpla segura? Sí. Voy a creer en ti, ¿eh? Claro. Y te lo agradezco. ¿Y sabes por qué? Porque yo también creo en ustedes, en todos. Y creo en Rosarita. Yo no tengo ningún problema con nadie ni con nada. Porque si no, no podría vivir en paz. Ni podría dormir en paz, ni podría estar aquí con ustedes. Vamos a estar al pendiente. Ahora, si están aquí es porque yo creo que todos desde su trinchera quieren resolver la situación, ¿cierto? Sí. ¿Cómo la vas a resolver? Pues disculpando a mi suegra y... ¿Y pidiéndole perdón? Y pidiéndole perdón. Así es. ¿Y saben qué, señores? Tienen el derecho de seguir viendo a mi hija. Pues lo podemos intentar de nuevo. Yo creo. ¿Y cómo vas a solucionar tu bronca con tu hijo? Pues, este... Yo les pido una disculpa y que nos sentemos a hablar y a ver de qué manera se puede manejar esto. Para que todos estemos en paz. Sin alemán, francés... Sin nada. Pero tampoco sin abusar. Ok. Y nunca has abrazado a tu hijo. Toda la vida lo he abrazado. Si yo lo crie... A ver, ¿quiero verlo? Fíjense nada más todo lo que se están perdiendo. Fíjense nada más cuánto por capricho no se realiza. Pudiendo Lidia estar cerca de la nieta, tenerla al lado de la casa, llevarse bien con la nuera, tener una excelente comunicación con el hijo, hasta tener con quién comer en las tardes, platicar, sentarte a ver la tele. Si los tuvieras cerca, todo esto se podría dar. Y seré yo la más feliz del momento. Y te llenarías de tanto amor, mujer. Así es. Así que piénsalo. Piénsalo y cuando se vaya a Rosarita, dale la oportunidad de vivir ahí. Yo no te digo que de gratis, que te paguen una renta, como debe ser. Ustedes lo verán. Sí. Pero no vivan peleados con la vida, porque el día de que menos lo pensemos, ya no estamos aquí. ¿Y saben qué nos vamos a llevar? Nada. Ni lo opuesto. Al menos yo no porque me van a incinerar. Gracias por haber venido. Gracias a todos. Voy a estar pendiente, te lo prometo. Y creo que Rosarita sí va a cumplir con su palabra. Gracias, Valeria. Gracias, Fraga. Gracias, público. Y bueno, quiero, antes de despedir este programa, recordarte que por los 30 años de TV Azteca tenemos cientos de regalos y tú puedes ser uno de los afortunados en obtenerlos. Solo tienes que escanear el código QR, llenar el formulario y ya, estás participando. Y por último, cerrar este espacio recordándote que cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Cuando llegues ahí, cueste lo que te cueste, hazlo. Pero entonces vas a tener una responsabilidad. Permite que tu luz, tu sabiduría, tu amor, tu paz, una simple sonrisa, ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Llénate de su brillo.